hola bienvenido y bienvenido de nuevo al canal en esta ocasión os traigo un reto es challenge yoga para ayudar a hacerlo estoy con mi marido que se llama manolo hola y nada juntos vamos a hacer este reto dentro de este blog más si os gusta el vídeo quedaros ay no olvidéis dedito arriba comentario y suscribiros ahora las piernas ah ah no ah ¿Vale? ¡Fansi! ¿Verdad? Vamos a ver... Venga, venga, venga Es buena, la vuelta está... Así no lo puedo mover así Venga, una... Y la otra... Dame un poco de... 4 1 3 Me tienes que poner la piel alta aquí Así es Hasta dentro La mano es por fuera A la mano por fuera, mira por dentro Venga, voy intentando otra vez, soy un cabetona Las manos por fuera Es que me duele como coge las manos ¿Todo así? Así, sí 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 1, 2 y 3 ¡Ahhh! ¡Mira! Venga, ponte Y yo... ¿Lo creo? Si, ¿puedo agacharme? Voy ¡Ya! ¡Tiene también! ¡Ay! ¡Tiene otra vez! ¡Tiene otra vez! ¡Tiene otra vez! ¡Venga! ¡Tiene otra vez que me voy a ir para allá! Si yo tengo aquí espacio, ¿cómo es? ¿Cómo es? Espérate... ¿Cómo era? ¿Para ser la línea? ¿Para ser la línea? ¿Para ser la línea? ¡Sí! ¡Venga! ¡Bajado! ¡Listo! ¿Ahí? ¡Sí! ¡Aquí! ¡Aquí, ¿no? ¡La uní así! ¡Igual! Yo con la izquierda... ¡Vale! Así la escalera, uníme la escalera ¡Claro! Y ahora... ¡Así! La rodilla... La espalda en la botana... Y la mano en la cintura... ¡Vale! ¡Ah! ¡Empezamos! ¡Una, dos y tres! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya, no! ¡Ah! ¡Venga! ¡Voy a terminar! ¡Voy a terminar! ¡Voy a terminar! ¡Voy a terminar! ¡Ah! ¡Cómo es la foto! Así, la pierna para arriba... Y la paso para arriba... La pierna para arriba... Y la pierna... ¡Uy! Me va a botar a estrellar... ¡Una! ¡No! México 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 Pena, espera, esta en medio Tu cuesta que esto ya está arriba Esto ya está arriba Pera Esto ya está arriba Ahí Ya yo me dejo caer Una No, pero es la cadera No así Es la barriga Esto lo puedo dar ¡Oh, bueno, bueno, bueno! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Pon igual el culo, ¿no? Sí. Y las piernas. Y las piernas. Pero lo resto lo que puedas. ¿Y ahora qué? No. Así. Tenemos que poner así. Ahora, pon tu reta. ¡Ahhh! ¿Intentarlo otra vez? Venga. Llega un hilo. Los pies. Y las palas restan, ¿no? Sí. ¿Así? Tú toma un pa' abajo. Sí. Un pa' abajo. Un pa' abajo. Para este blog estoy acompañada. Preséntate. Ma. ¿Pero cómo te llama? Manolo. Manolo es mi marido.